Fundamentalmente a los jóvenes emprendedores, darles los incentivos, sembrarles oportunidades, como se está haciendo aquí con el Parque Industrial, con el Polo Tecnológico, con la Expo Industria, para movilizar toda la materia gris y la materia prima. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cada uno desde su responsabilidad. En nuestro caso, facilitarle a ustedes todas las herramientas y el equipamiento necesario en función de las distintas realidades y trabajos que les van a confiar. Pero fundamentalmente en las escuelas técnicas, no solamente su infraestructura, sino renovando el equipamiento, apelando a la responsabilidad social empresaria. Muchas veces les he dicho a empresarios de la industria automotriz y no miren solo el balance económico, miren el balance social. Comprometanse, donen unidades, como lo hemos hecho con Fiat, como lo hemos hecho con Provisión, porque los chicos necesitan tener allí un automóvil, como viste recién, nuevo, para poder llevar adelante sus prácticas. Necesitan también en los talleres que tengamos la posibilidad de desguases de automóviles, como en este caso, unidades de la Patrulla Rural de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que la estamos poniendo a disposición de las escuelas técnicas, son 35 nuevas unidades. La reindustrialización de la mano de nuestra Presidenta vino para quedarse, si entre todos tenemos la responsabilidad de cuidar estos avances y proyectarlos ahora a un futuro. La verdad, muchísimas gracias por el cariño que nos han recibido en las aulas, ha sido una experiencia muy linda charlar con ustedes. Y señor Director, la verdad que mi reconocimiento y cuente con todo nuestro respaldo. Acá estamos, como usted puede ver, con todo mi equipo. Y bueno, mucha suerte. Argentina le va a dar cada paso oportunidades con progreso, desarrollo profesional y profesional. Muchas gracias.